Hola panzerianos, feliz día de la independencia. Desde ya aclaro que no va a haber videos de asado en el otro canal, ya que hoy en Córdoba hace realmente mucho frío, parece Siberia pero sin las rusas, lamentablemente. Hace unos días el amigo Ara202, canal que vuelvo a recomendarles, explicó una posible transacción de blindados 8x8 para nuestro ejército. En él se contemplan opciones tales como el General Dynamics Striker y el Norinco BN1. Por supuesto que esos vehículos son bastante necesarios para nuestro ejército. Sobre el tema del blindado chino BN1, parece ser, según la experiencia en otros países, que no son tan malos después de todo y que son muchos mejores que los insoportablemente malos 6x6 WZ551 que tiene el ejército argentino en la provincia de La Pampa. Volviendo a los strikers, mucha gente se sorprendió al comprobar que Estados Unidos no tiene mayor inconveniente en vender ese tipo de armamento en nuestro país. En realidad, la gran mayoría de los sistemas de armas, digamos el 90% o el 95% del catálogo de sistemas de defensa que fabrica actualmente los Estados Unidos, están disponibles para nuestro país. Probablemente el único sistema de los más conocidos que no se vendería nunca sería el F-35 ya que Gran Bretaña fue uno de los socios del desarrollo de ese avión. Pero para esos contratos de los 8x8, nuestro ejército tiene una serie de inconvenientes y se los voy a graficar con un ejemplo propio, un ejemplo muy mío, para que incluso el más ingenuo de mis seguidores pueda entenderlo. Yo he consultado en diversos concesionarios de automóviles BMW en la ciudad de Córdoba y, según me dicen, estoy perfectamente autorizado para adquirir el vehículo BMW X3. Pero para realizar esa operación tengo un serio inconveniente. Bueno, exactamente el mismo problema es el que se enfrenta a la hora de adquirir esos 8x8 el ejército argentino, el Ministerio de Defensa, ya que la clase política argentina no le va a proveer de los dólares necesarios para adquirir esos blindados. Creo que para el resto del año y para el 2021, lo máximo que puede aspirar nuestro ejército es a seguir reemplazando los camiones de la década del 70 y a mantener unos niveles de operatividad, o sea, a realizar los ejercicios habituales, de manera más o menos normal. No mucho más que eso, porque dinero para 8x8 nuevos, 0 kilómetros, no va a haber. Eso es todo por ahora chicos y chicas, con el tema de noticias de las Fuerzas Armadas Argentinas seguiré el día de mañana. Que la pasen bien, hasta luego.